Yo sé que para ti es difícil aceptarlo Cuando es normal que exista tanto desamor El día a día amor ya no podrá evitarlo Aunque tú no lo crees existe el amor Cuánto diera por brindarte todo el amor que yo siento Yo creo ciertamente en este hermoso sentimiento Cuánto diera por brindarte todo el amor que yo siento Yo creo en el amor que está en tu corazón Yo creo en la sonrisa de un niño que te da con cariño De su pecho una flor Yo creo en el amor que está en tu corazón Yo creo en la luz del destino que nos muestra el camino Para llegar a Dios Yo creo en el amor Yo creo en la luz del destino que te da con cariño Yo creo en el amor que está en tu corazón Yo creo en la sonrisa de un niño que te da con cariño Yo creo en la sonrisa de un niño que te da con cariño Yo creo en la sonrisa de un niño que te da con cariño Yo creo en la sonrisa de un niño que te da con cariño Yo creo en la sonrisa de un niño que te da con cariño Yo creo en la sonrisa de un niño que te da con cariño Amén.